Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca, sobre todo cuando presentemos a nuestro siguiente invitado. A don Roberto Centeno, CEO de Cansa, amigos, ingeniero de minas y además catedrático de economía, nada más y nada menos. A ver si toman nota los políticos españoles y mejoran su currículo y pasan de la EGB por lo menos al bachillerato. Don Roberto, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente, pero oye, que tengo un problema. ¿Qué la pasa, don Roberto? ¿Qué la pasa? Pues nada, que tengo un problema, mi mujer que tiene algunos pisos para alquilar y tiene un follón para cobrarlo. Tiene un follón para cobrarlo y ¿por qué no habló su mujer conmigo? Hoy yo le presentaba a nuestros amigos de Arrenda. Amigos, si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler, estás pensando en arrendar tu vivienda, está ya habitada, pero tienes problemas de cobro, no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino. Bueno, estas son algunas preguntas que se han hecho a los propietarios de vivienda y a la que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio, para resolver judicialmente cualquier problema con sus inquilinos sin que tengan que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Entonces, si la mujer de don Roberto Centeno hubiera estado con Arrenda, pues el día 3 de cada mes tendría asegurado su pago y no tendría los problemas que tiene ahora. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta, el día 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es. Pues ahí lo tiene usted, don Roberto. Si usted hubiera conocido Arrenda... A ver, luego tomo nota del teléfono para que le llame. Pues seguramente que esos problemas que tienes lo va a solucionar en el acto. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las noticias. Y ya nos hizo un adelanto hace dos semanas, don Roberto Centeno, que nos dijo que, bueno, que lógicamente estaba el fiscal general del Estado de Estados Unidos investigando tanto al señor Zapatero como al señor Iglesias y que tarde o temprano se iba a cerrar el cerco. Eso que dijo aquí don Roberto fue algo explosivo, se ha hecho viral y, bueno, tenemos que seguir hablando de este tema porque son muchísimas las preguntas que nos hacen muchísima gente para saber cómo está la situación. Las noticias en Estados Unidos constantemente hablan de esto, pero vamos a conectar con nuestra compañera Maybor en un breve momento para ver si esto es verdad o simplemente nos vamos a adelantar los acontecimientos. Pero primero quiero que sepan las siguientes noticias. Se estrecha el cerco al caso Morodo, los millones de Chávez que se apican al Partido Socialista Español, el PSOE y Venezuela, el caso Morodo, las constantes idas y venidas de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas, las asesorías del ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, el Delsi Day. La Audiencia Nacional ha reactivado la causa que investiga al desembajador del gobierno socialista del expresidente Raúl Morodo y estrecha el cerco a una oscura trama de comisiones millonarias que salpica al socialismo español y que ha llegado a poner en alerta a las propias autoridades de Estados Unidos, el juez Santiago Pedrat, que sigue el rastro del dinero en la causa en la que investiga los fondos que recibió el desembajador Morodo y su familia de la empresa pública Petróleos de Venezuela, ha pedido librar una comisión rogatoria a Washington interesándose por el envío de dinero entre los años 2013 y 2014 desde una sociedad del hijo Morodo, Alejo Morodo, a René Arreza, quien fue el coordinador general de la vicepresidencia en el gobierno de Hugo Chávez. Entonces, atención, porque ustedes se preguntan siempre ¿cuáles son los vínculos de Pedro Sánchez con Venezuela, con la narcodictadura? Siempre se están preguntando y todo empieza aquí, con el desembajador Morodo que empieza a estar en contacto con Hugo Chávez y este a su vez empieza a estar en contacto con el señor Zapatero. Pero vamos a conectar con Nueva York, con nuestra especialista en crimen organizado, con Mabel Petit, que está ya al otro lado del Skype. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Igualmente, Mabel, ¿todos bien por Nueva York? ¿Cómo están las cosas con el tema de la pandemia? Bueno, he estado observando cómo la ciudad empieza a reabrirse, aunque tenemos un asunto bastante grave con las manifestaciones por la muerte de George Floyd y las posteriores acciones de violencia que se han venido presentando en varios puntos de la ciudad y que han puesto a Nueva York bastante fea, ya sus edificios no lucen tan hermosos como antes, pero hay una propuesta para reactivar todo. Meibor, quería tratar dos temas. Uno de ellos contigo es el cerco al caso Morodo y los millones que Chávez, pues de alguna forma, salpican al Partido Socialista Obrero Español. El caso Morodo yo creo que es la piedra filosofal de todo lo que está pasando aquí, la gran conexión entre el chavismo, el socialismo, Zapatero y posiblemente entre Sánchez. Sí, ciertamente, esta relación que hubo con Raúl Morodo y su hijo Alejo, con el presidente para la época, Hugo Chávez, y también los negocios que se plantearon con PDVSA. Son un factor importante donde se establece primero esa línea de cooperación, por llamarla de alguna manera, ilegal y fraudulenta, y luego se fue transformando en negocios que han sido revisados, no solamente por la justicia española de manera tardía, sino también por otros agentes de investigación que señalan el mecanismo utilizado para lavar dinero y expropiar al tesoro venezolano de un dinero que no estaba previsto se diera en los términos en que se dio. En estos momentos te puedo decir que hay una comisión rogatoria, como se ha venido informando en la prensa, acá en los Estados Unidos, para buscar los detalles que muestren los movimientos bancarios que se produjeron a través de uno de los bancos principales de los Estados Unidos, como es J.P. Morgan, a través de empresas que estaban relacionadas con René Arriaza, uno de los personajes que actuó en esta trama, que era, si se quiere, el secretario o el encargado de asuntos generales de la vicepresidencia cuando estaba ocupada por este señor que ha hecho un trabajo muy, pero muy dañino a la democracia en Venezuela. Estamos hablando de José Vicente Rangel. En ese periodo se ha desarrollado una búsqueda y traqueo del dinero. Tenemos entendido que se han empezado a tomar las acciones desde acá, desde el Departamento de Justicia, para lograr todos los procedimientos jurídicos necesarios para que el banco entregue la información al sistema de justicia. De llegarse a comprobar esto, no sabemos exactamente cuáles son las acciones que se van a tomar en la justicia española. Lo que sí queda es una investigación abierta porque ese dinero pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos. Se habla de unos cuantos miles de dólares, dos transferencias de aproximadamente 60 mil dólares que iban dirigidas hacia unas sociedades offshore que han estado también siendo investigadas. Creo que este caso, a pesar del tiempo que lleva, hay que recordar que empezó aproximadamente entre los años 2010-2011 y se produjo hasta el 2015, conllevó prácticamente la expoliación de más de 4.5 millones de euros. Y esto no ha tenido una explicación real. Sabemos que hay unas muy pocas evidencias con muy poco valor que establecen unas facturas de asesoría en materia jurídica, etc. Pero, en el fondo, está siendo visto como un gran entramado de corrupción y lavado de dinero donde hay protagonistas que hoy en día forman parte del gobierno español y que mantienen sus relaciones y sus, si se quiere, negocios de complicidad con el régimen de Venezuela. Muy bien, voy a leerte la siguiente noticia que habla de que Estados Unidos ha declarado la guerra a Zapatero después de que el expresidente llamase a una conspiración internacional. Esta noticia, amigos, es muy grave, muy grave y muy importante porque dicen que José Luis Rodríguez Zapatero ha acabado su propia tumba. El expresidente español llamó a una conspiración internacional para generar el caos en el seno de los Estados Unidos. Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, ponga a Estados Unidos en una situación imposible, imposible. La confesión del exlíder del Partido Socialista Español, realizada el pasado 15 de mayo por videoconferencia en un encuentro del Grupo de Puebla, pues no ha gustado nada al gobierno de los Estados Unidos, ya que estudia emitir una orden de captura en su contra. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzará a acelerar las presiones y medidas en contra de José Luis Rodríguez Zapatero porque, al parecer, dicen que no toleran amenazas a su seguridad nacional. Vengan de donde vengan. Según explican los medios de comunicación, las palabras del expresidente español son consideradas como una conspiración internacional para atentar contra los Estados Unidos y sus intereses, por lo que no pueden quedar impunes. En esa misma línea, admiten que las amenazas de Zapatero recuerdan a los planes que fueron implementados por Hugo Chávez a través del narcotráfico. Dice el Departamento de Justicia que desveló los planes del régimen venezolano para combatir a Estados Unidos inundando Estados Unidos de cocaína, un complot que mantiene su heredero, Nicolás Maduro, y el resto de su cúpula, los mismos que ahora están acusados formalmente por sus nesos con el narcotráfico. Además, dicen en este sentido que no descartan que también se pueda acusar al expresidente español por su apoyo a los planes del régimen venezolano, así como su cercana relación con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC. Además, esta noticia nos habla que José Luis Rodríguez Zapatero ha destacado por ser la figura del eterno mediador en los procesos de diálogo estériles que solo han servido para dotar de oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, el pasado 6 de marzo, una defensora de la FARC se fue de la lengua y confesó los negocios secretos del expresidente español bajo la protección de la dictadura bolivariana. Piedad Córdoba confesó en una entrevista que Zapatero tenía una mina de oro a través de la que se enriquecía con los recursos naturales venezolanos. Se lo dije a Rodríguez Zapatero. Yo no entiendo esto, decía Piedad Córdoba. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que nos llega por lo nacional, refiriéndose de la mano de la dictadura, nos llega por acá. Por ejemplo, acabamos de comprar imprimientos para minería en China y estamos explotando, dijo el presidente del gobierno a esta líder de la FARC. Además, incluso Piedad Córdoba admitió que es un negocio rentable para el expresidente español. Dice que le dijo que nos va bien porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Meibor, son varias cosas a la vez. Por un lado, está claro que Estados Unidos está investigando a Rodríguez Zapatero porque toda persona que está siendo financiada por una narcodictadura y esa narcodictadura está poniendo en peligro la seguridad de los Estados Unidos y además también la seguridad y la salud de los estadounidenses porque esa narcodictadura quiere inundar de cocaína a Estados Unidos. Lógicamente está en su punto de mira, ya lo hemos hablado de otras ocasiones, pero además hay que añadir estas declaraciones de la señora Córdoba que habla de que Zapatero le han regalado una mina de oro directamente. Si quieres, empiezas por el principio y luego hablamos de la mina de oro. Sí, Zapatero y otros de sus aliados están bajo investigación del Departamento de Justicia. Esa información la hemos confirmado y ha sido señalada como un elemento que guía justamente a esas personas que a nivel internacional ayudan al régimen de Nicolás Maduro a que se mantengan en el poder. Hemos visto toda la trayectoria de Rodríguez Zapatero en todas las acciones que se han venido tomando a lo largo de la dictadura que gobierna Venezuela. Durante la época de Hugo Chávez lo vimos todos los diálogos y todas las propuestas que buscaban mantener al régimen en el poder y ahora con Nicolás Maduro, Zapatero ha estado muchísimo más activo. Estas acciones sí están siendo vigiladas de cerca por el Departamento de Justicia. Estas declaraciones que recién ha dado y que ha señalado abiertamente esos vínculos que ya estaban previstos que se habían probado por otras vías definitivamente son atractivas y vienen a confirmar las hipótesis que manejaban los fiscales en función de su vinculación al régimen de Nicolás Maduro y el papel que tiene de operador internacional para buscar siempre mecanismos de alianza o búsqueda de diálogos que permitan siempre bajar la presión en contra de Nicolás Maduro y de su equipo que, como tú bien lo has descrito, está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de encabezar una red criminal, una gran empresa que ha inundado de cocaína a los Estados Unidos y que también ha hecho muchísimo daño al pueblo venezolano. Meibor, y lo de la famosa mina, si ha recibido una mina, hay que decir que esa mina lógicamente sería propiedad de Venezuela y si eso es verdad sería un escándalo de emisiones brutales, ¿no? Sí, cuando escuchamos las declaraciones de la ex senadora Piedad Córdoba empezamos a tratar de buscar algún tipo de evidencia que probara lo que presuntamente dijo Zapatero a Córdoba. Sin embargo, hasta el momento no hemos logrado ningún tipo de prueba. En Venezuela, el manejo de las minas se hace de una manera muy secreta. El régimen tiene eso como un mecanismo muy, pero muy secreto para mantener a sus aliados contentos. No es de extrañar, no luce para nada ilógico que su aliado principal, que es como el canciller del régimen y que funciona y opera como tal desde hace tantos años, tendría como pago una mina de oro, pero hasta el momento no lo hemos podido confirmar y sé que hay muchas personas que están averiguando incluyendo miembros de la justicia. Y ya una última pregunta y te despido, Maybor. ¿Para cuándo veremos publicado en un diario que Estados Unidos pide la extradición de Rodríguez Zapatero? ¿Para cuándo? ¿Cuándo tiempo crees que tiene que pasar? Por lo general, las investigaciones federales se llevan un tiempo a veces bastante largo, ¿no? Muchos no se explican por qué, pero es importante destacar que al momento de abrir una investigación se requiere toda la corroboración de cada una de las acusaciones que hay. Si hay 20 cargos, son elementos que deben estar como factor probatorio antes de que esa acusación pase al gran jurado y de allí entonces la Fiscalía de los Estados Unidos la da a conocer. Creo que estamos en un periodo incipiente en este caso. Así es que sé que hay muchas personas en España que están esperando que justamente se dé a conocer una acusación de esta naturaleza y una orden de captura, pero hasta el momento yo creo que hace falta un tiempo más para que los fiscales federales puedan sustentar cada uno de los cargos que bien podría suponerse que Rodríguez Zapatero y sus aliados han cometido en función de crímenes vinculados a el gobierno de Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Meibor, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Ten muchísimo cuidado ahí en Nueva York. Primero por el coronavirus que todavía está latente y luego con el otro virus de esas turbas de fascinerosos que están asolando el país. Así lo haré. Un gran placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Don Roberto, usted habló aquí en el Mundo al Rojo. Su intervención se ha hecho viral. Me han llamado de muchos sitios y estábamos hablando precisamente de a ver cuándo veíamos con el traje de rayas al señor Zapatero. No, no es un traje de rayas. Bueno, el traje naranja. Es un traje de color naranja. Naranja, sí. Bueno, el traje de rayas porque antiguamente salió en los trajeos. Pero después de analizar todo lo que ha dicho Meibor, don Roberto, en el sentido de que bueno, hay datos ya muy objetivos. Primero, el señor Rodríguez Zapatero animó a un complot internacional para destruir los Estados Unidos. Eso es por un lado. Por el otro lado, el señor Rodríguez Zapatero ha sido financiado por una narcodictadura y esa narcodictadura de alguna forma está perseguida por los Estados Unidos porque está amenazando tanto su seguridad como la salud pública de sus ciudadanos. Ya hay datos objetivos muy claros que tienen las fiscalías por encima y como han dicho que lo tienen encima de la mesa. O sea, que lo que usted decía no se iba, estaba muy cerca de la verdad. Simplemente falta tiempo. Bien, vamos a ver. Esto, lo que yo le había contado, primero, quien tiene todos los datos para poner encima de la mesa y llevar a cabo un proceso que, sin embargo, como decía esta periodista, son procesos largos y más teniendo en cuenta que se trata de un expresidente de un gobierno europeo. Entonces, esto lleva mucho tiempo. Pero, entre la DEA y la NSA, que la NSA es la Agencia de Seguridad Nacional que era antes del Pentágono pero ahora es independiente, que controla todas las comunicaciones habidas y por haber del mundo, tienen todos los datos que nosotros, digamos, intuimos, pero no es así. A mí, como me lo habían contado, el tema esencial giraba alrededor, era lo siguiente, vamos a ver. El fiscal general de los Estados Unidos ha dictado orden de busca y captura y además ha puesto precio a su cabeza de Maduro y de todo un entorno de Maduro. Entonces, al parecer, según la DEA, según me han explicado a mí que es la opinión de la DEA, que, bueno, digamos que es una fuente de dignidad, efectivamente, para la DEA Rodríguez Zapatero ha sido y sigue siendo por lo que se ve, que hay que ser tonto, pero de eso hablamos después, el ministro de Asuntos Exteriores de facto, de facto, de Venezuela y ha estado conspirando, por llamarle de alguna manera, con toda una serie de gobiernos, aprovechándose de sus contactos con el gobierno español, donde hay gente que le debe mucho. Por cierto, hay que decir que fue el señor Mariano Rajoy el que le puso como embajador de Europa para el tema de Venezuela. Bueno, es que Mariano, Mariano, es mucho Mariano, es mucho Mariano, pero dejemos a Mariano por hoy. Vamos a ver, lo que piensa la DEA es que si han procesado a la cúpula de, que rodea al dictador sanguinario, el papel que ha jugado en esa cúpula y en la ayuda a Maduro, sobre todo la ayuda internacional o por lo menos el que no le sancionaran que ha conseguido hacer una serie de cosas que las ha cobrado bien. En este caso la DEA no sé, bueno, la DEA tendrá la cifra exacta, pero la oposición venezolana de Miami comenta que se ha llevado 6 millones de dólares. 6 millones de dólares se ha llevado el señor Zapatero de la narcodictadura venezolana asesina de Maduro. De Maduro, sí, 6 millones. Hombre, estas cosas no se hacen gratis. Bueno, y dicen también que le ha regalado una mina. Bueno, lo de la mina no lo sé. Lo que no entiendo, lo que no entiendo, bueno, otro de los casos que además es el expresidente del país, muy bien informado, dijo claramente que la visita de Delcy Lafea a Madrid con esa... Hablando usted del señor Cebrián. Habla del señor Cebrián. Del señor Cebrián, sí. El señor Cebrián que no va a decir estas cosas por un humo de pajas, sino porque el tío tiene información. Y la tiene también su amigo, mucho más de lo que pueda tener yo, Felipe González, porque Felipe González se mueve mucho, tiene muchos amigos en Latinoamérica, muy buenos amigos y, bueno, pues, tiene muy buena información. Entonces, él culpaba de que ese avión vino aquí porque lo organizó todo Zapatero. Pero, claro, en una situación en la que él, por muy tonto que sea, y la verdad es que demostró ser un auténtico indigente mental malvado, un malvado, pero un indigente mental y digo malvado porque desenterró las trincheras de la guerra civil y traicionó a España con el tema de Cataluña y con el tema de la ETA. Es un auténtico traidor a su patria que algún día sí que tendría que responder por eso, pero es que ahora mismo se encuentra acorralado y lo otro ha sucedido después. Entonces, este tío, en vez de estar calladito, 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 sin abrir la boca y sin que se le vean los periódicos, resulta que declara la guerra él solito a los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver, pero tú eres tonto, tú eres tonto, eres un retrasado mental o es que te ha dicho alguien del gobierno que a ti no te van a sacar de España de ninguna manera y tú te lo has creído, porque hay que ser tonto cuando tú sabes, porque él tiene que saberlo mucho mejor que yo, que el Steinvesti, que la DEA ha puesto la documentación encima de la mesa para que le procesen y que tiene todas las papeletas porque él ha desarrollado funciones con el gobierno de Venezuela mucho más importantes que gente que está en busca y captura, es que es increíble y va el tío y le declara la guerra a los Estados Unidos. Bueno, pues no lo sé, yo creo que ha dado un paso de gigante, un auténtico paso de gigante para acabar en una cárcel de alta seguridad con los narcos, con sus amigos los narcos y vestido de naranja. No a rayas. Eso esperamos. Vamos a seguir y vamos a seguir hablando de los amigos de los narcos y concretamente tenemos que ver al señor Echenique porque hay que reconocer que el partido morado es un partido franquicia de los narcotictadores de Venezuela. Este señor, el señor Echenique, pues lo decía en un artículo, en un tuit, perdón, el señor Usía que se está convirtiendo en la persona más odiada, se refugiaba en su estado de salud pero amigos, es que cada vez que hable la boca se expusa veneno, veneno del malo. Quiero que escuchen cómo justificaba el caso Dina, ese caso que nos estuvo aquí explicando Carlos Cuesta perfectamente, yo creo que ha sido la mejor explicación y que nos hemos enterado todos, de esta señorita que era, entre comillas, la amante del señor Iglesias que al parecer tenía fotos comprometedoras y a partir de ahí esas fotos llegan a un medio de comunicación y se empieza a enreversar. el señor Iglesias para salvar la cara pues dice que son las cloacas del estado que conspiran contra él y meten en esas cloacas al director del que diario. Pues todo esto que lógicamente el señor Iglesias luego entrega esos datos, denuncia a las cloacas del estado, los datos de esa tarjeta los han manipulado y ha pasado de acusador a empezar a tener pues presuntamente empezar a ser investigado por esa distorsión de los datos. Pero el señor Echenique amigos tiene palabras para todo y vean ustedes cómo explica el caso Dina y que el señor Iglesias haya desaparecido. Quiero dejarle manifiesto algunas evidencias que conocemos porque son públicas y están comprobadas. En primer lugar hemos conocido a través de los medios de comunicación hoy un audio en el cual el señor Villarejo el mafioso Villarejo dice que el guardo linda le contó que el pendrive le permitió vivir todo el verano. Creo que es un dato importante y bastante elocuente respecto de qué ocurrió en torno al caso de las cloacas del estado. En segundo lugar hay que recordar que este parlamento este con el uso de los diputados aprobó unas conclusiones de la comisión de investigación apoyadas por muchos grupos parlamentarios no solamente por unidad podemos en las que quedó establecido que el partido popular utilizó el ministerio del interior para crear una parapolicía unas cloacas del estado que se dedicaban a fabricar informes falsos contra adversarios políticos. Pues ahí tienen amigos al señor Echenique hablando de cloacas yo creo que su boca es una cloaca eso no sale una verdad ni aunque quiera pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono perdón de Sky a don Carlos Buenas noches Carlos ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo estáis? ¿Qué opina de lo que dice el señor Echenique todavía diciendo que el mafioso Villalejo le dijo al señor Eduardo Inda y todavía sosteniendo pues esta teoría de las cloacas del estado conspirando contra iglesias y su novieta? Vamos a ver Echenique es una persona que es capaz de estar diciendo que el capitalismo ha dejado una precariedad brutal y tener a una persona su propio asistente sin darle de alta en la seguridad social y pagándole en B este es Echenique Echenique es una persona que es capaz de ver como a una pobre persona a Rocío de Mer le asestan una pedrada por estar delante de unos batasunos de unos etarras y resulta que la conclusión que saca Echenique es que se ha echado tomate de ketchup en la ceja con un bote o sea este es Echenique entonces a partir de ahí la credibilidad de este señor es la que él tiene la de cero absoluto él practica la mentira como máxima total él sabe perfectamente que si miente 100 veces va a haber gente que se crea al menos 50 o 60 y es su estrategia o sea nada de lo que ha dicho tiene que ver con la realidad precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos es que las pruebas que se están aportando judicialmente demuestran que ni hubo confabulación ni hubo policía patriótica ni hubo nadie que le robase para sacar los datos de esa tarjeta a Pablo Iglesias sino que fue una cuestión privada suya eso es lo que ha quedado ya básicamente acreditado a partir de ese momento la cuestión es muy básica ¿qué es lo que ha hecho Pablo Iglesias? la tarjeta la prueba clave estaba en posesión de Pablo Iglesias la tarjeta según un informe policial fue destruida por Pablo Iglesias por medio de meterla en un microondas y tostarla la tarjeta que tenía Pablo Iglesias no se la devolvió a Dino a Pablo Iglesias se la da un medio de comunicación que no tiene nada que ver con lo que diario no tiene nada que ver con la cloaca de hecho los propios periodistas de este medio de comunicación ya han testificado que son ellos los que sacan una copia y se la entregan a Villarejo perdón esta última afirmación corresponde a Villarejo los periodistas ya han certificado que fueron los que se la dieron a Pablo Iglesias es decir hay testimonios por todas partes que a lo que apuntan es a que Pablo Iglesias ha utilizado este caso para intentar cerrar un medio de comunicación con una acusación falsa para intentar enviar a prisión a Eduardo Inda con una acusación falsa y que ha contado con la connivencia de los fiscales lo cual es una violación absoluta del artículo 24 de la constitución española que garantiza y permite esas garantías y esa independencia judicial a todos los españoles es decir quien en estos momentos podría acabar ante los tribunales sería él y lo lógico sería que incluso antes de acabar en los tribunales acabara su etapa en el gobierno porque es impresentable que una persona que ha fabricado una acusación falsa en connivencia con cargos de la fiscalía siga en estos momentos como vicepresidente y en una alianza con todos los miembros de su gobierno Carlos ha sacado un tema que quiero que bueno quiero preguntarte por él concretamente estabas hablando de que Chinique sobre la pedrada de una diputada de Vox solo hizo falta un poco de quechu decía en un famoso tweet hasta que punto está llegando esta gente que a una persona le meten una pedrada sale los medios de comunicación sangrando y este tipo dice que Vox en este caso pues y los medios de comunicación de derecha se han inventado un bulo o sea ya es que ni la evidencia más evidente sirve como verdad para esta gente a todo dicen que es mentira y cuando ellos son los únicos que dicen la mentira bueno así es el marxismo es que es una mentira constante claro efectivamente desde cuando estos señores han dicho una verdad ellos dicen que tienen el cartel social que ellos son los que mejor defienden lo social y son los que provocan quiebra tras quiebra de todos los países por los que van pasando ellos aseguran que defienden los derechos de la mujer y simplemente con mirar la actuación de Pablo Iglesias debe estar en estos momentos en el puesto número uno récord mundial de machismo es una persona que va upando a aquellas personas con las que él sale si eso no es machismo que venga Dios y lo vea y las va retirando de los cargos dependiendo de que vayan dejando de salir con él este señor no tiene un partido este señor tiene un harén esto es lo que hace este gran machista es decir todo en ellos es una mentira ahora lo que ellos están practicando es una cosa muy básica que es saben que tienen un montón de medios que son afines que nunca les critican nada que a los sumos si tienen que decir bueno si a lo mejor ha exagerado con lo del ketchup se acabó dar una frase y se acabó nunca les hacen una crítica continuada recordándoles lo que ha pasado y ellos saben que tienen ese predominio mediático entonces Jesús Ángel yo creo que aquí la solución no la tienen ellos esos crónicos toda su vida ellos basan toda su ideología en la mentira absoluta de decir que un país puede salir a flote sin esforzarse sin trabajar y viviendo de un supuesto bienestar que lo paga el de al lado claro lo del que lo paga el de al lado 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 hasta que cierras el círculo y quien ha pagado nadie se quiebra el país esta es la historia del comunismo pero ellos siempre han vivido en esta mentira entonces la solución la tiene la gente la gente lo que tiene que hacer es dejar de acudir a esos medios de comunicación que son incapaces de ser críticos con ellos nosotros tú Jesús Ángel yo hemos sido críticos en innumerables ocasiones con la derecha es decir el gobierno de Mariano Rajoy fue un mal gobierno desaprovechó una oportunidad tremenda para haber cambiado la revolución cultural que teníamos ya lanzada y emprendida desde la etapa de Rodríguez Zapatero y nosotros no hemos tenido ni la más mínima duda ni el más mínimo temblor en criticar la actuación de la derecha pero los medios proclives a este tipo de partidos son incapaces de reconocer que tienen a mentirosos absolutos al frente que Pablo Iglesias es una persona que tendría que haber dimitido es de una gravedad máxima lo que ha montado utilizar tu influencia como vicepresidente para agranjearte apoyos judiciales no judiciales para conseguir información privilegiada para acusar e intentar cerrar un medio de comunicación en una democracia es tal barbaridad que en ningún país democrático salvo España habría permitido que hubiese continuado en los cargos una persona como Echenique nunca debería haber llegado al cargo de prevalencia política que tiene y al cargo de protagonismo político que tiene porque es una persona que estuvo defraudando a la seguridad social y se le cazó con el carrito de los helados una persona como Juan Carlos Monedero debería haber sido expulsado de prácticamente todos los sitios después de haberle pillado en el fraude fiscal que intentaba montar y se libró de él porque se le abrió por parte de Cristóbal Montoro la posibilidad de declarar voluntariamente X ingresos es decir todo en ese partido debería haber sido tachado de lo que es de un partido absolutamente corrupto y los debería haber sacado del juego pero ellos cuentan con su prensa ergo la medida y la solución la tiene la gente que siga medios de comunicación que son críticos con lo que hay que serlo y que no sean absolutamente plebeyos de determinados partidos Carlos muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo te vemos mañana y además de buena tinta que estás preparando un super programa que nadie se lo puede perder mañana a las 22 horas con España Cuestas ahí estaremos un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte don Roberto se la voy a poner como se la ponían a Felipe II dígame usted qué opina de este personaje que roza pues yo quiero que el ridículo si no fuera el portavoz de uno de los partidos de gobierno el señor Echenique bueno eso es lo grave que estos miserables uno esté de vicepresidente y el otro este de palanganero del vicepresidente mira Echenique eres un canalla eres un hijo de Satanás eres un miserable eres un gusano porque que tú digas que a esta chica de vos se puso salsa scepchu ahí es que no hay por dónde cogerte que sepan ustedes queridos amigos que este miserable este miserable si se hubiera quedado en su Argentina natal que es donde se debería haber quedado llevaría ya un montón de años muerto vino a España medio muerto y la seguridad social española le salvó la vida literalmente a este canalla y este canalla en agradecimiento porque los españoles y la seguridad social española le haya salvado la vida lo que pretende es la destrucción de nuestro país es verdaderamente increíble lo que diga este 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 subnormal porque además es un analfabeto no hay por dónde cogerlo miren ustedes para que vean una cosa que lo comprende hasta un niño de primaria este miserable este este canalla porque no es que no hay palabras para definir a lo que este individuo es de lo que este individuo es capaz llegó a decir que Cataluña podía ser independiente porque había sido un reino pero Aragón no porque Aragón nunca había sido un reino fíjate lo que dice este este es que hay que ser analfabeto es que un niño de primaria no decían que ya no hay analfabetos en España pues están surgiendo como las setas pero como las setas pero esto es el gobierno porque parece el gobierno de este parece que han salido todos en una combrera no solamente esto es verdaderamente verdaderamente inaudito lo que lo que dice este personaje siniestro pero bueno yo creo que el tema del caso Dina mejor que lo ha explicado Carlos es imposible de hacerlo así que pero yo le tengo otra cosa preparada a usted porque se la está preparando como Felipe II o Fernando VII no Fernando VII Fernando VII pues podemos Fernando VII a ver la tenemos aquí porque le voy a preparar otra para el señor Centeno porque amigos esto es indignante indignante en todos los sentidos lo que está pasando o sea han muerto 50.000 personas y ahora quieren santificar al señor Simo y concretamente santificar los medios de la izquierda ya están haciendo camisetas ya están haciendo mosaicos en algunas calles de Madrid con el señor Simo como el gran héroe que nos ha salvado de no haber muerto por el coronavirus cuando es el gran causante de la muerte de 50.000 personas pero atención a esta noticia la izquierda no parará hasta hacer de él un héroe el país semanal santifica al vendemotos Fernando Simó habrá que esperar al domingo para leer el reportaje completo pero ya tan solo con la portada el país semanal del próximo 5 de julio de 2020 avanza emociones fuertes ahí lo tienen embutido a ver si lo tenemos ahí lo tenemos embutido en una chupa de cuero y a los mandos de una elegante moto esa es la icónica portada del país semanal que tiene como claro protagonista al controvertido director de emergencias del ministerio de sanidad la mencionada portada ha causado furor en las redes el suplemento domical del país asegura que se han centrado en descifrar Simón uno de los principales responsables de la nefasta gestión gubernamental de la epidemia del coronavirus ese ese de la moto el de la chupa de cuero que le ponen ahora como si fuera una estrella de Hollywood pero si ese era que decía que no iba a haber ningún infectado ni ningún muerto y ahora le ponen como un santo pero en que país en que país vivimos don Roberto como se está viciando esta sociedad si aguanta un segundo esta sociedad que a este tipo le hagan un santo y le traten como una estrella de Hollywood este país está acabado bueno a este a este mindundi porque es un mindundi tiene por cierto señoras y señores tiene un currículum que da pena verlo no hizo el MIR no ha hecho ninguna vamos que hizo una carrera de medicina light este caballero pero el problema y perdóname el problema no es este el problema es otro muy distinto porque a este miserable que todos los medios del mundo la OCDE sin ir más lejos que ha sido la última el de economy sin ir la última España es el país que más muertos ha ocultado España es el país que peor ha gestionado la pandemia del mundo y el que ha tenido más muertos por millón de habitantes eso lo han dicho toda la prensa extranjera y eso está más claro que el agua aquí podrán decir misa pero el problema no es ese el problema yo te pregunto ¿por qué este señor sale en el país? ¿por qué sale en el país? señoras y señores pues porque el banco de Santander y la señora Botín se lo permiten porque ella es la que manda ahí la que manda es la señora Botín y esto es indignante y los presidentes de todas las empresas de casi todas solamente hay uno o dos que me acuerdo ahora mismo están haciéndole el juego al gobierno y hacen su publicidad en hacen su publicidad en no, no en todos los medios generales que están con el gobierno mire el otro día una persona con la que tengo relación que es una persona muy conocida que es Juan Roch el presidente de Mercadona resulta ¿por qué tiene tanta relación con él? ¿eh? ¿por qué tiene tanta relación con él? personal ya, bueno bueno, ya lo contará algún día no lo voy a repetir no lo dije el otro día no lo voy a repetir pero bueno a lo que voy que es lo importante eh ha empezado a construir en Valencia un una un recinto impresionante para baloncesto y para dar conciertos con baloncesto tendría 12.000 entradas y para dar conciertos 18.000 y le ha puesto con dos narices porque eso no la tienen la mayoría de los presidentes del IBEX le ha puesto el nombre de España España Arena le ha llamado bueno no veas cómo se ha puesto la chusma de izquierdistas de Valencia empezando por el alcalde que se han puesto como la hija como la niña del exorcista con Juan Roch pues me alegro ¿eh? ¿sabe usted por qué? porque le han echado al alcalde de Valencia le han echado a Bendita eh agua bendita por eso se está retorciendo como la niña del exorcista es verdaderamente tremendo pero claro estas cosas son posibles solo porque algunas personas muy representativas de este país se lo permiten y le da igual España que cualquier otra cosa y este este es el tema porque lo de Simón verdaderamente querrán hacerle santo pero no tiene recorrido porque es un analfabeto funcional pues vamos a continuar amigos porque lógicamente ustedes saben que ya el gobierno aprobó el ingreso mínimo vital pero al parecer el gobierno va a crear una nueva paguita solo para el movimiento LGTBI el colectivo LGTBI demanda una ampliación del ingreso mínimo vital ya que este no garantiza la existencia en condiciones de dignidad de los miembros de la colectividad alrededor de 30 asociaciones han firmado un manifiesto en el que solicitan una renta básica universal a la que tendría acceso los transsexuales los inmigrantes gays y las personas perjudicadas por la discriminación LGTBI en sus trabajos y hogares en España amigos pues es gratis el cambio es eso pero el dentista es de pago es el caso del 85% del colectivo trans que padece paro estructural viéndose en muchas ocasiones abocado a la prostitución defiende el manifiesto es el caso también de todas las personas migradas LGTBI que se encuentran en situación de irregularidad legal y exclusión social continúa el escrito además de referirse a las personas transgénero y a los inmigrantes la nueva paga también hace referencia a un amplio círculo subjetivo que englobaría a personas afectadas por la discriminación LGTBI fobia estas serían no solo las personas que han sido despedidas de su trabajo por su orientación sexual sino también aquellas que lo ocultan 6 de cada 10 personas LGTBI en España según los datos que expone el manifiesto y no solo estas también englobarían a los jóvenes que al no poder emanciparse tendrían que vivir en un hogar donde no se les respeta la lucha del colectivo LGTBI por los derechos civiles y por la igualdad resulta victoriosa en los países occidentales desde la primera movilización han obtenido grandes logros en España desde el matrimonio igualitario a la aprobación de numerosas leyes que castigan la discriminación aunque todavía denuncian la LGTBI los transsexuales pueden llegar a ser los más discriminados pero sin duda son quienes más beneficios han obtenido de todo este colectivo consiguieron importantes logros como la ley de identidad de género que incluye la cirugía de resignación de género en la seguridad social e incluso el cambio de sexo en el registro civil sin necesidad de haberse sometido a una operación previa por otro lado la seguridad social también incluyó la píldora preventiva del VHI para las personas transgénero y para los gays además la empresa municipal de transportes de Madrid facilitó a las personas transsexuales un abono gratuito en consideración a las respectivas situaciones de exclusión social y para que ejerzan su derecho a la movilidad y al desplazamiento así lo justificaba el ayuntamiento de la capital toma María Castaña don Roberto Cogenteno esto es el combo aquí todo el mundo que se siente discriminado una paguita que tenemos que pagar a los demás es tremendo protesta que algo te darán hacía dos consideraciones aquí haría dos consideraciones la primera y me vas a permitir el otro día el gobernador del Banco de España el señor Cos que para que lo sepan ustedes quiere ser archipámpano del Banco Internacional de Pagos de Basilea y por eso está haciéndole la rosca al gobierno y todo lo que puede hizo un discurso un discursito bueno un discursito dentro del comité este de analfabetos que ha reunido el Congreso para reflotar España la mayor parte de ellos no sabe ni leer ni escribir ni donde tiene la mano derecha bien bueno el señor Cos que sí sabe donde tiene la mano derecha ha tenido la desvergüenza la miseria moral de desglosar perfectamente los impuestos que tiene que subir a los españoles y cómo los tiene que subir y a la hora de decir que hay que reducir el gasto eso lo deja a la imaginación de los de los demás ni siquiera Cos has tenido la vergüenza de decir que hay que requitar los 32.000 millones de euros en los que valoran las duplicidades entre administraciones públicas el AIREF ni siquiera has tenido la desvergüenza y ahora lo uno a esto que estás diciendo y no tienes la desvergüenza de decir de pedir tú en el Congreso has dicho que hay que subir el IVA has dicho que hay que quitar todas las bonificaciones al IRPF para que paguen ahí hasta los más pobres has dicho que hay que subir el gasóleo cosa que no ocurre en ningún otro país europeo que eso lo sabes perfectamente porque tú no lo ignoras bien pero ¿y qué pasa con los 20.000 los 20.000 chiringuitos de ellos muchísimos de LGTB? eso se le sigue pagando ¿qué pasa con las 3.000 empresas públicas 3.000 empresas públicas que no sirven para nada? ¿qué pasa con los 14.000 millones de euros que se lleva el gobierno vasco entre el cupo vasco y los IVA de los productos vascos vendidos fuera del territorio e ingresados directamente en las comunidades vascas y que no entran nunca en el tesoro aunque hayan sido consumidos en Madrid o en Guadalajara y lo ingresan las diputaciones forales y luego bueno y se lo quedan es que no lo de la paguita esto ya me parece el colmo de los colmos porque si el señor Cos hubiera dicho que todos estos estos gente subvencionada que esas subvenciones no pueden existir dejarían de existir yo de todas maneras si te digo una cosa parece parece que la Unión Europea mejor dicho que la Comisión Europea el dinero que va a conceder a España va a ser un dinero condicionado y va a tener que ser un dinero que tenga una finalidad concreta y esa finalidad concreta se va a vigilar eso que significa que dinero de la Unión Europea a estos colectivos va a ser imposible lo tendrán que sacar de otro lado pero no del dinero que nos va a dar la Unión Europea y otra cosa muy importante ustedes sabrán la noticia de que el Tribunal Supremo impidió a todas las administraciones ondear banderas en gay en sus fachadas pero sin embargo amigos tenemos que ver lo que ha hecho pues tanto el alcalde de Zaragoza como el señor Aguado como todo todo el mundo o sea no solo la señora Colau ni el Kichi ni los de Podemos sino todo el mundo como de una u otra forma han vulnerado la ley y sobre todo las órdenes del Tribunal Supremo ondeando banderas gays vamos a ver la siguiente noticia ahí la ven Aguado ignora la norma del Supremo de no engalanar fachadas oficiales argumentando que es una lona y no una bandera con el símbolo LGTBI no sé si tenemos la foto ahí lo tenemos pero esto que es pero esto que es o sea es que como que la bandera gay si aquí solo hay una bandera que la bandera hay una serie de banderas que se tienen que poner por ley y en esa bandera está la bandera de España que representa a gays a lesbianas a todos y representa las libertades de todos señor Aguado ya basta si le están diciendo que cúmple la ley cúmple la ley y deje de ser tonterías y ya hombre ya vemos que el lobby LGTBI en el Partido Popular y en Ciudadanos es muy fuerte es muy fuerte porque parece que ahora los homosexuales que han estado de verdad que han estado perseguidos y han estado discriminados ahora parece que tienen todos los privilegios del mundo y que los heterosexuales amigos tenemos que estar discriminados pues no se trata de vivir todos en igualdad don Roberto que es esto bueno es una vergüenza pero de este Aguado de nuevo volvemos a lo mismo ¿quién tiene la culpa? el Partido Popular el señor Casado de no haber convocado elecciones de una santa vez en Madrid pero es que ya que dices esto te puedes creer que Correos Correos supongo ha pintado las furgonetas señores con los colores del arco iris que cuestan una pasta las furgonetas que pasan por Madrid y los buzones los han pintado de los colorines de los gays es que no hay por dónde cogerlos a esta gente cuando hay gente que no tiene dinero para comer y que están en las colas del hambre que tenemos las colas del hambre aquí que hoy hemos conocido una situación del desempleo terrorífica terrorífica y estos tíos van y se gastan una pasta en pintar con los colores de la bandera gay las furgonetas de Correos hombre por Dios aparte de lo que han hecho en el País Vasco y en Galicia que estos estos golfos de Correos se negaron a mandar las papeletas de Vox pero aquí don Roberto aquí lo importante no es reconocer a los 50.000 muertos lo importante es que no estemos comprando material para el nuevo rebrote no, no lo importante es pintar los buzones de Correos con las banderas LGTBI lo importante no es que están apedreando a la gente cuando van a un discurso a zonas de España como las vascongadas no, no, no lo importante es poner la banderita en las administraciones porque van a provocar como dice el miserable Durcullo pedazo de miserable a ver si nos devuelve los 14.000 millones de euros que te llevas todos los años nos robas todos los años a los españoles que con eso no habría colas del hambre ni tendría problemas la seguridad social para pagar las pensiones Don Roberto ¿quiere usted recibir un buen consejo? yo sé que usted toma Colacel por eso tiene esa energía y está tan vigoroso ya con los años que usted tiene que son pocos los 27 años que usted tiene pero se conserva muy bien gracias a Colacel ¿no? y amigos si ustedes se quieren conservar igual de bien si quieren quitar las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel que son síntomas evidentes del envejecimiento y un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antios mucho más que colágeno de ventas en tiendas especializadas o llamando al 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es recuérdelo si no quiere tener arrugas si no quiere tener descolgamiento si quieren tener bien las articulaciones Colacel Antios y déjense de problemas y déjense de quejarse todo el día tómenlo y amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan no se vayan ¿por qué? porque tenemos unas noticias que no se pueden perder primero el informe atención el informe de que dice que en Barcelona se ha detectado el coronavirus en aguas residuales del año 2019 en marzo esto empieza a descolocarnos de todo nosotros nos estábamos yendo que el coronavirus ya tenía bueno ya había salido en agosto de 2019 en China pero no habíamos llegado al 2019 en marzo en España y luego otra cosa otra cosa ¿por qué el señor Donald Trump atención el señor Donald Trump no quiere revelar de dónde ha salido el coronavirus ¿qué miedo tiene el señor Donald Trump de decir y quién les está acosando a Donald Trump de decir de dónde sale este coronavirus y quién es el responsable de él y por último y más peligroso todavía la nueva cepa atención que ha salido de China esa nueva cepa que puede provocar otra pandemia mundial aparte de la que tenemos todo eso todo eso en tan solo unos minutos no se vayan amigos no se vayan porque si no se lo pierden España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!